Voy a dejar Chorizo, cielo vacío Y llegar a Tandil Con el fusil bien servido Mañana puede ser un gran día Pero el agua Se enfría y voy a dormir A dormir Tengo dos mates, uno dulce Y otro amargo Se hace largo el camino a Tandil Me veo en el club de polo Con mi petizo Bartolo Quiero verte el cuadril Voy a dormir Bajo la luna de cartil Voy a dormir Yo quería dormir No quería soñar Me despierto doliéndome en el paladar Será la espina Que me dejó la cocaína Será que tengo demasiado paladar Voy a dormir Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Pinzón grita tierra cuando veo la sierra Es el perfil en la distancia de Tandil Campesina Campesina De lejos estaba la estancia Mejor te espero en el hotel Plaza Francia Para dormir Ah, 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 ah Para dormir Ah, ah, ah Ah, 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 ah Sí, espero Con la guitarra en el ropero Me queda nada más que una semana En to' espero Con el asado con cuero Mañana en la suica yo fontana Para dormir Ah, ah, ah Ah, ah Oh, 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 oh Ah, ah, ah 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 Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah